Las autoridades municipales deben de revisar el tema de su relleno sanitario clausurado para evitar situaciones como las que se han vivido en otros estados, donde hubo explosiones como consecuencia de la acumulación del gas butano, afirmó el representante de la Semarnat, Rafael Martínez. Sí sé que hay preocupación de la gente porque ha sucedido en otros lados. Indicó que en el tema de la contaminación tiene una importante participación la industria turística, desde los cambios de uso de suelo hasta el confort del aire acondicionado. Es una de las fuentes más fuertes en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, transporte, vivienda, mantenimiento y conservación de zonas forestadas o deforestadas ahora, lo que le llaman a Semarnat el cambio de uso de suelo. Así que es un tema muy importante y evidentemente todo el desarrollo turístico tiene que ver en eso. Recordó la importancia que desde los hogares también se tomen medidas, pues las actividades diarias como encender luces, utilizar vehículos, etc., también son fuentes contaminantes. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.